Buenos días, contento, la verdad que feliz por la oportunidad que le está dando, tanto como para mí como para todos los compañeros. Sabemos que tenemos que tener la responsabilidad, tenemos que jugar con orgullo, con la camisola, de esta manera de hacer las cosas bien con intensidad. Claro que al final es lo que se busca, poderse mostrar en esta clase de torneos, John. Sí, la verdad que no solo yo, sino que todos, y sabemos que tenemos que ir a jugar en conjunto, unidos, sabemos que vamos a jugar con las potencias mundiales. Y a la edad de nosotros, sabemos que es de ritmo y de intensidad, saber jugar, tener confianza, entonces tenemos que creérnosla, tenemos que dar la sorpresa y tratar la manera de disfrutar lo que se viene y hacer bien las cosas dentro de la cancha. Los rivales, mira que les tocan rivales complicados, John. Sí, la verdad que como bien lo decís, por nombre pueden ser mejores que nosotros, pero tenemos que tener la mente fuerte, tenemos que tratar la manera de creérnosla, de mostrar en la cancha. Porque sabemos que no estamos jugando mucho, tenemos que mostrarnos, tenemos que decir que nosotros podemos, los jóvenes, y tratar la manera de seguir haciendo bien las cosas, para seguir sumando tanto en los clubes y en selección mayor también. Claro, en lo personal me imagino, quedó esa espinita con municipal, John. Sí, la verdad que difícil, la verdad que cuesta, pero la verdad que hicimos un buen torneo, ahí pues hemos fallado unas cosas puntuales, pero trataremos de seguir mejorando, y en otro caso pues tratar la manera de mejorar todo lo que hicimos mal en el torneo. ¿Cómo ha sido esa armonía que has tenido con tus compañeros de selección, John? A todo digo, la verdad que hay que tratar la manera de ser humilde, disfrutar, de compartir y de vivir el momento, creo que eso es lo importante, tratar la manera de estar unidos, de dentro y fuera de la cancha.